Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Confesará Serkan que el trágico accidente de los padres de Eda fue causado por su papá. Mira esto. ¿Qué es eso? Es algo muy divertido. Esta noche. ¿Estás raro? ¿Te puedo ayudar? Serkan está entre la espada y la pared. Ya no puedo esconder esto. Eda, es muy difícil dejar el pasado atrás. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por TeleMundo. Bueno, señoras y señores, y ahora, ¿quién pasa la próxima ronda? Ay, 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 ay. Primero que todo, todos lo hicieron bien. Excelente. Pero así son las reglas. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos que lo hicieron súper bien. Pero. La que pasa o los que pasan o el que pasa a la próxima. 32.000 votos. Muchos votos, chicos y chicas. Pase al frente. Glendaliz Rivera. Como tu mujer. Míralo ahí. Glendaliz Rivera. Gracias a todos. Pues así lo has querido. Pues mira tú. Como te ríes. Como juegas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti. Con todo lo que yo en ti creí. Óyeme. Y mira, mira la casa de los famosos. Sigue las 24 horas en Telemundo en vivo. Telemundo.com. Pero esta noche a las 10 y 30 puedes ver la casa de los famosos por Telemundo. Hay unas situaciones ahí. Usted no se puede perder porque ya esto se puso, se está poniendo caliente. Hay problemas. Hay unas situaciones ahí. Ahí, 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 ahí. Le ponen un candado al teléfono para que no te colgaras y de represión. Alicia Machado está bien dolida. Así que usted lo tiene que ver esta noche a las 10 y 30. Y ya yo estoy listo. Señoras y señores, el tiro ganador. Gracias a la casa de los famosos tengo hasta 400 dólares. Yesenia, el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. ¿De dónde quiere tirar Yesenia de 100 dólares, de 200 dólares, de 300 o de 400? De 100. De 100. Venga para acá. Vamos allá, vamos allá. 100 dólares. Vamos arriba. Vienen. Yesenia, me preocupa. Está concentrada. De ahí, de 100. Vámonos. Y. No. Gracias, mi amor. Venga para acá. Roseli. Roseli, Roseli. ¿De dónde va a tocar? ¿De dónde va a tirar? De 100. ¿De 100? Vamos para allá. ¿Usted anda con el luchador? Dale, dale. Vamos para allá. ¿Usted es luchadora también? No, ella es la esposa de la lucha. Ah, la secretaria, la secretaria. Vámonos. 100. 100. ¡Sí! Ya hagan los primeros 100. Gracias, mi amiga. Próximo. Venga para acá, papá. ¿Está bien? Bien. ¿De dónde quiere lanzar usted? ¿De 100 dólares, de 200, de 300 o de donde yo la meto? De 400. ¿De dónde? Me voy a ir a los 200. De 200. Vámonos con 200. Viene, vamos arriba. Vámonos, vámonos. Viene. No pudo ser. Gracias, mi amigo. ¿De dónde? De Morobi. ¿Y de dónde la quiere tirar? De 100. De 100. Vámonos con 100, Morobi. Vámonos. Vámonos, Morobi. Suéltala, Morobi. Y, y... No. Mi gente, nosotros nos vemos el miércoles. Dios me lo bendiga a todos. Y quédate ahí. Que viene la novela. Está buenísima la novela. Que nos vemos. Buenas noches. No, 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 no.